O que que va a ocurrir, oh busso, o que que va a ocurrir O que va a ocurrir, oh busso, o que va a ocurrir O que va a ocurrir, oh busso, o que va a ocurrir O que va a ocurrir, oh busso, o que va a ocurrir ¿Qué es el amor? 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 ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!